Hola Camila, hola mi vida, hola mi amor, hola mi encanto, hola mi cielo, ¿cómo estás bebé? Te amo mucho. Estaba mirando una foto, después salimos juntos, o la puedes apreciar. Te amo mucho mi bebé, mucho, muy importante para allá mi bebé, tú linda bebé, tú linda bebé, te amo demasiado bebé, daría mi vida por ti. Camila, quiero que sepas, siempre, que siempre, si Dios quiere, estaré contigo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, siempre, hasta que Dios quiera. Amén. Te amo Samira. Querida mamá, querido papá, está haciendo frío, nos amo mucho, solamente le quiero contar la paz de Dios, nos amo demasiado, paz y bien. Querida Esther, en Eduardo, nos amo, nos aprecio mucho, le deseo todo lo mejor en la vida, muchas fuerzas en sus trabajos, emprendimientos, proyectos, misiones. Que Dios los bendiga siempre, paz y bien. Amén. Salud.